¡Sí, uno! Los más felices eran ellos, un total de 38 cadetes de la Academia Naval Jambelía, Anahán, que juraron en el altar Lavalopatrio en un evento desarrollado en la Plaza Cívica Loya Alfaro de Manta, en la provincia de Manaví, este 26 de septiembre, día de la bandera nacional. Los ecuatorianos, todos los de la patria, tendrían el derecho y obligación de hacer por su patria querida. Es algo de todos los estudiantes que deberían llegar a tener como meta para poder llegar a ser reconocidos en cualquier tipo de cosas. Bueno, es algo que te da mucha responsabilidad, bueno, representar a todo tu curso, como así decirlo, y representar a tu generación. Manuel Ochoa Torres, rector de la Academia Naval Jambelía, señaló que el juramento a la bandera de los cadetes se realizaba con la presencia de padres de familia y autoridad de las diferentes instituciones de la ciudad. Están padres de familia, están cadetes, están brigadieres, están también los señores oficiales de la Armada del Ecuador, de la Escuela de Aviación Naval, acompañándonos en esta hermosa ceremonia que queremos llevar a cabo en la mañana de este lunes 26 de septiembre, día en que todo ecuatoriano se siente orgulloso de su símbolo patrio, de nuestro tricolor querido. En la ceremonia también se entregaron reconocimientos previos al juramento individual y colectivo por la fecha del día de la bandera del Ecuador. Los cadetes y brigadieres tendrán la oportunidad de jurar como testigos con todo este marco lleno de padres de familia su promesa, la bandera, para obviamente ser ciudadanos insignes y positivos para esta sociedad. También en total nueve estudiantes con los mejores puntajes fueron parte del cuadro de honor los que llevaron la bandera del estandarte y la bandera de la ciudad. Ellos pertenecen al cuadro de honor, así se les denomina, de acuerdo a la disposición entregada por el Ministerio de Educación. Son nueve, donde está el abanderado con su respectiva escolta, el portestandarte de la ciudad con sus respectivas escoltas y también el portestandarte de la institución con sus respectivas escoltas. Desde Manta Manaví, Carlos Delgado, Fusión Informativa.